Muy buenas noches, aquí estamos como todos los miércoles, agradecidos por su compañía. Esta noche con una nueva edición de Suma Electoral 2022, la propuesta de Canal 13 para ejercitar la memoria y el análisis y así fortalecer la democracia. Al finalizar esta edición van a quedar ustedes con la transmisión del cuarto debate entre aspirantes a la presidencia, la serie que organizó el Tribunal Supremo de Elecciones y Canal 13. Le doy la bienvenida a mis compañeros de ruta, Vilma Ibarra, directora del programa Radial Hablando Claro, Álvaro Murillo, periodista político del Semanario de la Universidad y también de Hablando Claro y el especialista en comunicación política, Gustavo Araya. Muy buenas noches, colegas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Juego de cámaras aquí, juego de cámaras, no, nos tomaron por sorpresa empezando nomás. Faltan 25 días para la primera convocatoria al torneo electoral del 2022 y para nosotros es un gusto acompañarlos hoy en una edición más cortita, pero igual llena de contenido para darle paso, como bien decía Gustavo, perdón Ernesto, al último debate de los organizados por el Tribunal Supremo de Elecciones y esta, su televisora estatal. ¿Está vos? No, eso es Gustavo. Soy yo. Buenas noches, Vilma, buenas noches, Ernesto, buenas noches, Gustavo también y a ustedes en sus casas. Gracias por estar con nosotros hoy, una horita más temprano, a 25 días de las elecciones, por lo menos en la primera ronda de la elección presidencial, por supuesto, y definitiva en la elección legislativa a la que hay que irle poniendo ojo también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que se nos quede de sintonía de este programa durante toda la hora que vamos a estar acá, hasta el debate, y que acompañe también el debate, ya el último de esta serie que ha patrocinado el Tribunal Supremo de Elecciones, Flaxo, y que nos parece que son de los debates que marcan, empiezan a marcar ya alguna tendencia en el escenario político nacional. Justamente el programa de esta noche va a ser un poco más corto para dar espacio al debate presidencial, así que vamos a tener también un panel aquí en el set de analistas en unos minutos para desmenuzar las estrategias políticas que vienen aplicando los diferentes partidos y los candidatos. También vamos a ver lo más significativo de la política en redes sociales, y en unos minutos vamos a tener una entrevista con Gustavo Román del Tribunal Supremo de Elecciones para hablar sobre el voto de las personas que tienen orden sanitaria por COVID. Así que vamos adelante, adelante con el contenido. Y por supuesto, a tres semanas de las elecciones y con una seguidilla de debates en donde hay mucho material de los candidatos y candidatas, las redes sociales están repletas de mensajes y comentarios sobre política y sobre los políticos. ¿Qué dicen las redes, don Álvaro? Ernesto, bueno, ha empezado los debates ya. Finalmente estamos en enero, estamos en el mes en que se supone se activa la campaña, por lo menos a juzgar por la experiencia de procesos electorales anteriores. Y esta semana, justamente el domingo, comenzaron los debates, más allá de los señalamientos de que si se debate o no realmente en estos espacios, pero bueno, por lo menos la exposición de ideas y las respuestas a algunas de las preguntas que se plantean a los candidatos presidenciales. Aquí un primer recordatorio que nos hace el colega Gustavo Arias en las redes sociales. Él fue gestor del proyecto de chequeo, de verificación de información en el diario La Nación, el gestor de No Coma Cuento. Y es lo que nos dice, es con solo este primer debate, y eso se refiere evidentemente al espacio del domingo, se le multiplicó el brete a Doble Check y a No Coma Cuento por mencionar dos de los proyectos que hacen verificación de información. Es un recordatorio que consideramos importante justamente porque los debates es materialmente imposible verificar si es cierto, mentira, engañoso, medio falso o medio verdadero, lo que van contestando los candidatos en tiempo real. Obviamente acaba el debate y luego queda una estela de información que se comenta muchas veces en las redes sociales. Y por supuesto, esos proyectos son importantes también. Gustavo, en términos de la comunicación política, no deja de ser una alerta a los candidatos presidenciales saber que lo que digan en los debates muchas veces se somete a verificación en distintos espacios. Sí, y además conocedor de las redes sociales y experto en ellas, Gustavo Arias nos regala esta pieza señalándole también a la población de que esté atenta, ¿verdad? Lo que se diga precisamente en términos de las propuestas de las candidaturas y no poder todavía identificarse muchas de ellas o poder, digamos, de alguna manera separarse o distinguirse de las otras, están cayendo en algunos errores y están señalando algunas imprecisiones que efectivamente hay que tenerles cuidado porque precisamente desinforman. Un elemento más en las redes sociales, esta vez ya de las cuentas oficiales de los candidatos presidenciales, de los partidos políticos y seguimos preguntándonos, como lo hicimos hace una semana, el sentido de algunos contenidos. Hoy mencionamos dos ejemplos. Uno atañe a Eliezer Fensayt del Partido Liberal Progresista y otro, que presentaremos dentro de un minuto, a José María Figuera del Partido de Liberación Nacional. Vamos primero con el de Elie Fensayt, Carlos. Y Rita, mil veces. Y Rita, milito. Y Rita, cien mil veces. ¿Y cuál es la favorita? La que yo como es Pilsen, bien frío. La rubia, entonces. ¿La Pilsen es muy rusa? Sí, es la rubia. Ah, ok. Eso no lo entienden. ¿Ah? Eso no lo entienden. No, la de Medina es de la Isla. Pero, por sabor, la Pilsen es muy rusa. ¿De dónde hay ni? Pito, alitas. Alitas. ¿Y entre alitas y chifrima? Casi me marcan. No, me encanta el chifrima. No, no, no sé. Me encanta el chifrima. Bueno, este video lo programan en su cuenta oficial y seguimos preguntándonos, Gustavo, el sentido de estos contenidos. Pero antes, antes de decirte que comentas este, juntémoslo con este siguiente de José María Figueres en un espacio también bastante poco formal, por decirlo. Este espacio, hay que decirlo, este baile o aparente baile del candidato presidencial ocurre después de un intercambio. Hay una conversación con estos presentadores de este programa que se llama Los Gordos y ahí también tomaron cerveza o algún licor en cámara, en vivo. No sé si el baile fue antes o después. Pero más allá de eso, Gustavo, estamos viendo a dos candidatos que se suponen son de los serios, de los visibles, a 25 días de la campaña, a un mes, pongamos. En momentos en donde se le pide de parte del electorado respuestas y seriedad a los partidos, ¿algo tiene que tener sentido dentro de la estrategia para que insistan en este tipo de formatos, Gustavo? La única razón fundamental es nuevamente ganar notoriedad en un ambiente que es bastante difícil para las 25 candidaturas, lograr diferenciarse en segundo nivel y en tercero, que me parece también un recurso bastante desgastado y un recurso que no debería seguir utilizándose, verse cercanos a la ciudadanía a través de temas que se supone que son cercanos a ellos, cuando lo que están es más bien las cercanías a través de los proyectos o los programas o las ofertas que se hagan como soluciones a las necesidades nacionales. Bueno, aquí y este último comentario que vamos a plantear de una usuaria, se hace llamar Solentiname, en la red social Twitter dice Recién vi a Figueres en Los Gordos, como se llama este programa, digan lo que digan, es una buena forma de darse a conocer para las generaciones más jóvenes, que a juzgar por las preguntas que les hacen, no saben mucho de la historia reciente. Es válido pensar que de esta manera, Gustavo, efectivamente le llegan a ciertos grupos de la población que no necesariamente ven el debate del SINAR y del Tribunal Supremo de Elecciones, no necesariamente ven las entrevistas en los medios de comunicación, pero sí este tipo de formatos y mal que bien le llegan. El problema no es estar en las redes sociales, el problema es cómo estamos en las redes sociales, el problema no es estar, es saber estar, y realmente si las preguntas son deficientes, se dice que el ejercicio de la política también es educativo. Entonces, no llenar de contenidos que no tienen ningún sentido para la población, de carácter estructural o de carácter real para sus necesidades, y llenarlos con este tipo de contenido lo que hace más bien es malformar a la ciudadanía y esperar lo peor de los políticos. Esto sabiendo que mucho de lo que ocurre en la campaña ocurre aquí, en los espacios digitales. Entonces, Ernesto, en estos tiempos de pandemia, de reducción de las actividades públicas y en el espacio físico, mucho transcurre aquí, en el espacio digital, y por eso es importante que lo miremos también. Vamos a un corte comercial y continuamos en este Zoom electoral. El Grupo Nacional de Rock, Gandhi, hace maletas y viajan a un país donde no saben cómo reaccionarán a su música. ¡Gandhi en China! 14 de enero a las 8 y 30 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Audiovisuales UNED presenta Tesoro Natural Parque Nacional Manuel Antonio Una guía audiovisual donde podrá conocer las características de uno de los parques nacionales más antiguos y populares de Costa Rica. Este jueves 13 de enero, 8 y 30 de la noche. Con repetición, sábado 15 a las 4 y 30 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. Diferentes historias que nos llevan a meditar sobre distintos temas. Cine en cortos. El jueves 13 de enero a las 9 de la noche. Y el domingo 16 a las 11 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Este 9, 10, 11 y 12 de enero a las 8 y 15 de la noche. Podremos escuchar, comparar y decidir entre todas las personas que aspiran a la presidencia de la República. En el debate del Tribunal Supremo de Elecciones. El debate nacional. Por 13, Costa Rica Televisión y vía plataformas digitales del Tribunal Supremo de Elecciones. No lo olvide, el voto es la llave democrática para abrir nuevas oportunidades. Este 6 de febrero estará en sus manos. El Tribunal Supremo de Elecciones lo garantiza. 7 y 14 de la noche. Las declaraciones de la Presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora, sobre el voto de las personas que tengan orden sanitaria por COVID, generó una serie de comentarios y críticas que incluyeron a uno de los candidatos a la presidencia. Para hablar de este tema en caliente, invitamos esta noche al vocero del Tribunal Supremo de Elecciones, Gustavo Román. Buenas noches, Gustavo. El asunto plantea un conflicto, ya que por un lado, la orden sanitaria supone que esa persona va a mantenerse aislada y sin contacto para no contagiar a otros y para no propagar el virus. Y por otro lado, nadie puede prohibirle a una persona ejercer su derecho al voto. ¿Cómo se resuelve ese conflicto? Pues, bueno, primero que todo, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es mi segunda ocasión en Zoom Electoral y es un honor. Con la claridad y con la sencillez con la que usted lo acaba de decir, Ernesto, nuestra Constitución Política, en su artículo 91, establece que la única razón por la que se pueden suspender el ejercicio de los derechos políticos es por una sentencia condenatoria que así lo disponga y lo establezca. Para una persona en particular, una orden sanitaria no tiene esa condición y por esa razón y por la confusión que podría haberse generado en medios de comunicación en torno al tema, nos pareció oportuno que el Tribunal Supremo de Elecciones emitiera la resolución interpretativa que zanja de una vez por todas la cuestión. A nadie se le puede impedir el ejercicio del derecho al voto el próximo 6 de febrero por tener una orden sanitaria o por estar enfermo de COVID-19. Gustavo Román, ustedes mismos en el Tribunal Supremo de Elecciones hicieron un pronunciamiento de esta misma semana tan claro como lo está expresando usted, pero hacía un señalamiento también, decía, de la importancia de la responsabilidad individual. Cuando hablamos del llamado a votar, no riñe de alguna medida también con la conciencia o la responsabilidad propia, individual, de una persona de decir, mire, me llaman a votar, pero tengo sospechas, tengo síntomas, los números, los contagios están altísimos, me abstengo, entonces ese llamado debe tomarlo, filtrarlo el propio elector. ¿Cómo considerar esto? Sin duda alguna, sin duda alguna. Es la diferencia entre un puede y un debe, entre una consideración legal, jurídica, constitucional y una consideración de ética y de responsabilidad individual. En cualquier país del mundo, una persona con una orden sanitaria, una persona que está enferma de COVID-19, tiene una prescripción médica que le indica que debe quedarse en su casa. Y para nosotros en el Tribunal Supremo de Elecciones no es sencillo decir esto, porque nosotros hacemos un llamado a las personas a votar. Pero no cabe duda de que lo responsable, lo razonable, es decir con toda claridad, viendo a los ojos a los costarricenses, que si una persona está enferma de COVID-19, por cuidado propio y por cuidado de sus semejantes, debe quedarse en su casa. Gustavo, la pregunta que surge ante el conflicto es que la pandemia no llegó de un día para el otro. La pandemia se desarrolló a lo largo de un tiempo muy amplio, demasiado amplio en realidad, para toda la humanidad. No hubo que, no debieron tomar precauciones, no se pudieron haber habilitado mesas especiales con un cuidado diferente, separadas, para preservar el derecho de estos ciudadanos a ejercer su derecho al voto y preservar a la vez el derecho del resto de los asistentes al comicio de no contagiarse. Desde luego, y las precauciones las hemos tomado. Desde el día uno de la pandemia nosotros hemos estado en contacto con nuestros colegas de organismos electorales en todo el mundo para ver cómo están haciendo ellos las elecciones y además hemos estado en contacto con las autoridades del Ministerio de Salud y se han adoptado los lineamientos y próximamente, más específicamente, los protocolos para ejercer un voto con un riesgo minimizado de contagio. Pero esas adaptaciones tienen limitaciones y las limitaciones son las que impone el orden constitucional y las seguridades del sufragio. Por ejemplo, las personas en Costa Rica no votan donde quieran, votan en la mesa de votación que les corresponde con base en un registro de un padrón electoral que cierra cuatro meses antes de la elección como una garantía de pureza del voto. Nosotros ponemos mesas de votación en hogares de ancianos, mesas de votación en centros hospitalarios pero nunca hemos puesto una mesa de votación en el México o en el Calderón Guardia o en el San Juan de Dios. ¿Por qué no lo hacemos? Porque en esos lugares las personas están de forma transitoria e imprevisible al menos imprevisible con la antelación que requiere la conformación de un padrón electoral. La condición de enfermedad por COVID de una persona no tiene la previsibilidad que sería necesaria para establecer centros de votación particulares. Pero digo más, aún en el supuesto de que eso se pudiera, que creo que ya he explicado por qué no se puede, no es solamente importante el desenvolvimiento de la persona en el centro de votación, también es importante el traslado del elector. Y a veces cuando uno lee cosas en redes sociales puede vislumbrar incluso sesgos, por ejemplo, un sesgo clasista. Pareciera que hay personas que suponen que todas las demás personas se van a trasladar a sus centros de votación en su propio auto, en su propio carro. No es así. El traslado también es importante. Todas estas consideraciones y muchas otras, como por ejemplo otra que se ha planteado en redes sociales, como es el voto remoto y que si les interesa podemos comentarla, las hemos barajado y hemos tratado de ofrecer los lineamientos más adaptados para minimizar el riesgo de contagio para que el próximo 6 de febrero votemos con la mayor tranquilidad. Dentro de eso, la responsabilidad de la institución es también decirle a la ciudadanía lo que la ciudadanía ya sabe porque dicen las autoridades médicas de todo el mundo. Si usted está enfermo por la COVID-19, quédese en su casa. Gustavo, en otros momentos por razones de emergencia se han movido elecciones, de emergencia de desastres naturales, unas elecciones municipales, recuerdo, en la provincia de Limón. ¿No hay ninguna posibilidad de que se aplace una parte o ciertas circunscripciones, cierta provincia, en caso de que los números, queremos todos que no, pero los números lleguen a configurar una alerta rojo, rojísima en términos pandémicos? Hay una diferencia importante y es que en las elecciones municipales lo que tenemos son, bueno, en ese momento eran 81, ahora son 83 elecciones independientes, concurrentes pero independientes. En una elección nacional no es así. Y tenemos además fechas constitucionales. El gobierno de la República dura cuatro años, no puede durar más. El traspaso de poderes es el 8 de mayo, es la fecha señalada por la Constitución Política. O sea, el día de la elección es el primer domingo de febrero y la segunda ronda es el primer domingo de abril. Todas estas fechas son constitucionales. Yo quisiera eso también dejarlo claro. El Tribunal Supremo de Elecciones no es un demiurgo de las reglas electorales, ni tiene en sus manos la adaptación antojadiza o circunstancial de las reglas que aplican, sino que está sujeto a un marco constitucional. Gustavo, recién vos mencionabas la posibilidad de un voto remoto o que por lo menos analizaron el tema del voto remoto. Ese es una alternativa, o hubiera podido ser una alternativa que desarmara este conflicto, porque el conflicto, a pesar de las explicaciones, sigue presente. Ahí está la disyuntiva. Voy a votar poniendo en riesgo a mis semejantes. ¿Qué hará la persona que tiene una orden sanitaria? Se presentará a las elecciones con un cartel diciendo, soy positivo del COVID, ábrame paso. ¿El tema de lo remoto está todavía sobre la mesa? No, no, no está sobre la mesa de ninguna manera, porque el voto remoto requeriría una reforma constitucional. La constitución política es la que dispone que se tiene que votar ante una junta receptora de votos. Pero hay que entender por qué. La única manera en el mundo de garantizar la libertad del voto es garantizando su secreto. Y la única manera de garantizar su secreto es garantizando que sea ante una junta receptora de votos. No existe un sistema de encriptación. Existen sistemas de encriptación de un voto, por ejemplo, por internet, que puede garantizar que la administración electoral no se entere por quién votó usted. Y que puede garantizar que ningún hacker se entere por quién votó usted. Pero no hay ninguno que garantice que a la par suya, votando, no está su líder religioso, su pareja sentimental, su padre o su patrón laboral. Condicionando y tutelando la forma en la que usted vota. ¿Hay países que tienen voto remoto de manera postal? Sí, Costa Rica podría tomar esa decisión. Pero tendríamos que estar dispuestos a bajar las garantías, a flexibilizar las garantías de secrecía del sufragio, que son las garantías de libertad del voto. ¿Eso lo podía decidir el Tribunal Supremo de Elecciones? No. Eso lo tenía que haber hecho la Asamblea Legislativa a través de una reforma de la Constitución Política. Y eso lo tenía que haber hecho hace más de un año. Yo le pregunto a ustedes y a la audiencia si ustedes consideran que hace más de un año podría haber habido ambiente legislativo, consenso, para hacer una modificación a la Constitución respecto de una pandemia a un año y medio vista. La respuesta es fácil, Gustavo. No. La pregunta que usted hace es de fácil respuesta. Otro elemento del voto. Usted ha hablado del voto secreto y esto es marcado en la posibilidad, como se hace en otros países, de un voto remoto. Pero otra condición es el voto obligatorio. Aquí en Costa Rica lo de obligatorio y el voto, considerando que no hay ninguna consecuencia para quienes no van o no hemos ido en algún momento a votar, ¿cómo lo debe concebir quizás la población diciendo, bueno, es que el voto es obligatorio, pero bueno, no tengo síntomas ni nada, pero los números, los contagios están altos. Ir a donde hacer una fila o a donde hay grupos de personas, mejor no me arriesgo. Ahí es también a la conciencia de la persona, aún sabiendo, recordando que efectivamente no hay ninguna consecuencia en este país para quien no vote. Gustavo, ¿cómo manejamos aquí el asunto de la obligatoriedad en este contexto? Pues efectivamente, será la conciencia de los ciudadanos como lo ha sido siempre, por cierto. A la conciencia de unos ciudadanos que yo, al menos mi experiencia, no es la de ver centros comerciales vacíos, ni salas de cine vacías, ni playas vacías. Es decir, yo quisiera también poner sobre la mesa algo. No puede ser que creemos tampoco la expectativa en este momento, la sensación de que ir a votar es una actividad de alto riesgo. No lo es. Hemos adoptado, repito, las medidas para minimizar las posibilidades de contagio. El 23 de diciembre comunicamos los lineamientos y las personas no van a durar votando más de lo que pueden durar en un supermercado haciendo su compra. Yo decía el otro día y lo repito ahora, todas las personas asumimos riesgos y participamos en actividades según el valor que le atribuimos a esas actividades. Nos reunimos con nuestras familias a final de año, podemos ir a un centro comercial, podemos ir a hacer una compra y lo hacemos también considerando las medidas que debemos adoptar para cuidarnos y para protegernos. Pues, dos tantos de lo mismo. Yo creo francamente que el factor pandemia no es el gran condicionante de la participación electoral, no va a ser el gran condicionante de la participación electoral de los costarricenses. Chile, Estados Unidos, fueron a las urnas en medio de pandemia y tuvieron participaciones inusualmente altas para ambos países. En Chile querían renacer con una nueva constitución política y con una elección después de esa constituyente. En Estados Unidos había una gran polarización respecto de dos fuerzas. Lo que está en juego, la importancia de lo que está en juego y la calidad de la oferta electoral es lo que moviliza a las personas a votar. No creo que sea la pandemia el factor más importante. Gustavo, nada más para cerrar. Bueno, hipótesis, una persona tiene orden sanitaria y su decisión, entendiendo que está en el medio ese concepto tan maravilloso y a la vez tan escurridizo que se llama libre albedrío. Entonces, suponiendo que el libre albedrío de esa persona le dice voy a ir a ejercer mi voto. Ahora sí, sin ninguna connotación sarcástica que sí la tuve al principio decide ir a votar. ¿Qué hace? Se presenta y realmente lo correcto sería anunciarle a las personas que están ahí tengo orden sanitaria pero quiero venir a votar para que la mesa pueda tomar alguna precaución ¿Cuál es el protocolo que el tribunal maneja? Si es que hay un protocolo. Los alineamientos son exactamente los mismos hemos impedido o prohibido que se hagan aglomeraciones en los centros de votación la persona que va a votar va a ingresar sola debe guardar una distancia de 1,8 metros de distancia vamos a tener mascarillas, vamos a tener alcohol en gel hemos buscado recintos de votación lo más ventilados posibles hemos dispuesto unos dispositivos para que no se toquen distintas personas el documento, la cédula de identidad son las medidas que están vigentes la persona que tenga una orden sanitaria y que ese día decida ir a votar no hay una autoridad electoral ni una autoridad de policía ni una autoridad de gobierno que pueda impedírselo el Tribunal Supremo de Elecciones va a garantizar el libre ejercicio del derecho al sufragio de todos los costarricenses con los mismos requisitos que siempre se han tenido cédula de identidad y estar inscrito en el padrón electoral Muchas gracias Gustavo Román realmente un tema polémico un tema que no tiene una sola respuesta perfectamente claras las reglas del juego nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos Hagamos un recorrido por Cartago donde veremos distintos proyectos que pretenden rescatar nuestras raíces culturales en Dominio Documental El jueves 13 a las 10 de la noche y el domingo 16 a las 10 de la mañana Cortesía de la Dirección de Cultura Aquí en 13 Costa Rica Televisión Esta semana en Nuestra Hermana Toto Ah, señorita, escuche ¿Sí? Mi hermano Daiki está enfermo otra vez ¿Qué? ¿Daiki? ¡Daiki! Tsuneko Nuestra Hermana Toto De lunes a viernes a las 2 de la tarde Aquí en 13 Costa Rica Televisión La historia de amor, amistad y crecimiento de 6 hombres y mujeres jóvenes que se mudan del campo a la gran ciudad de Tokio Cada uno con sus propios sueños y aspiraciones Amor que te hace llorar Un grama como pocos Estreno el 15 de enero a las 3 de la tarde En 13 Costa Rica Televisión Este 9, 10, 11 y 12 de enero a las 8 y 15 de la noche podremos escuchar, comparar y decidir entre todas las personas que aspiran a la Presidencia de la República en el debate del Tribunal Supremo de Elecciones el debate nacional por 13 Costa Rica Televisión y vía plataformas digitales del Tribunal Supremo de Elecciones No lo olvide El voto es la llave democrática para abrir nuevas oportunidades Este 6 de febrero estará en sus manos El Tribunal Supremo de Elecciones lo garantiza Lo garantiza Tenemos un programa en horario especial para dar paso a las 8 y 15 de la noche para dar paso a las 8 y 15 de la noche al debate último capítulo de candidatos presidenciales del Tribunal Supremo de Elecciones con Canal 13 Hoy, previo a la salida de encuestas la próxima semana en la sección de datos con Gustavo Araya analizamos tres que escogimos como una especie de tentempié para conocer datos nuevos la próxima semana Entonces, estos datos que vamos a ver obedecen a mediados de diciembre son de la Casa Encuestadora de Enfoques y Estudios de Opinión y nos dan una idea de por dónde por dónde terminamos el 2021 Vamos al primer gráfico que habla sobre la escogencia de los candidatos y la indecisión de los electores Gustavo Sí, aquí es muy importante esta pregunta porque al cierre de diciembre uno de los últimos estudios y los estudios serios que se presentaron en esta ocasión tenemos que el 53% de las personas consideran que aún no tiene un candidato o candidata por quién votar O sea, cerramos diciembre prácticamente con una gran o una amplísima indecisión de las personas o por lo menos no definición y el segundo porcentaje más importante es quienes ya decidieron por candidato por quién van a votar pero solo un 28% Casi uno de cada tres personas sí han tomado la decisión de por quién votar Eso a diciembre Esperaríamos que enero reporte otros datos pero sin embargo lo que podemos ver ahorita es que al cerrar diciembre estábamos todavía con una amplísima indefinición por parte de la ciudadanía electoral Ojo que de la mano con esta consideración vemos el segundo gráfico y refuerza muchísimo la hipótesis de que se trata de la gente de que se trata del candidato y no de lo que se está planteando porque el tema el tema no interesa como factor fundamental por lo menos hasta ahora Gustavo Sí, bueno normalmente los tres pilares los principales no los únicos sobre los cuales la población tiende a definirse son los programas de gobierno o las promesas son el partido político y la candidatura en este caso cuando se le pregunta a la población cuál es el tema más importante que toma la hora de decidir su voto notemos que aquí hay un 50% de la población que dice todavía no tener un tema sobre el cual estar definida eso hace que efectivamente haya digamos por parte de las candidaturas una altísima indefinición y son todos estos yerros que vemos en los debates y en la comunicación que están haciendo las campañas en donde efectivamente como no saben con cuál tema traer no saben sobre cuál tema también pronunciarse claro y aquí hay un círculo vicioso el electorado no decántase por el tema más significativo de su cotidianeidad los equipos tampoco saben para dónde tomar y entonces estamos en ello lo vamos a hablar ahorita en el foro que tenemos a continuación el último cuadro que vamos a ver es muy importante porque tiene que ver con la decisión que sí o sí vamos a tomar el primer domingo de febrero en 25 días es el quiebre del voto muy interesante porque al cierre de diciembre a mediados de diciembre cuando estábamos por empezar la tregua electoral teníamos prácticamente la población costarricense dividida en dos la población electoral costarricense dividida en dos un porcentaje importante diciéndonos un 42% que votará por un partido para presidente y otro partido para diputados quiebre de voto seguro 40% 40% también que dice que votaría por el mismo partido tanto para presidente como para diputados eso es al cerrar diciembre y esa es la fotografía con la que todavía podríamos contar hasta estos días hasta el nuevo aviso imagínate el enorme desafío que tendrá quien resulte electo presidente o presidenta de Costa Rica finalmente después de la conformación que sabremos en los primeros días después de la elección porque hay un un primer un primer resultado que surge en las horas subsiguientes y alguno alguna definición que se dará después pero en fin esos son datos un tentempié mientras tenemos encuestas de salida nuevas enero 22 la próxima semana pausa hola mi nombre es Amy March y puedo contarles que estoy cumpliendo mi sueño de estudiar en Europa gracias a mi tía March pueden conocer más de esta historia por Canal 13 en Mujercitas así en Arte 13 les presentamos la obra de teatro Mujercitas basada en la famosa novela de Luisa May Alcott la televisión pública argentina y Canal Encuentro presentan Atlántico Sur un documental grabado a lo largo de toda la costa argentina que presenta los ecosistemas marinos desde la exuberante isla de los estados en la provincia de Tierra del Fuego recorriendo las costas de la Patagonia hasta la provincia de Buenos Aires a la una de la tarde aquí en 13 Costa Rica Televisión Hola niños y niñas Miña Carlyo estamos muy emocionadas porque ya vamos dando cierre al curso lectivo 2021 los invitamos recuerden de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana aquí en Aprenda en Casa Primera Infancia y nuestro número de teléfono es 83980071 ¡Nos vemos! Este 9, 10, 11 y 12 de enero a las 8 y 15 de la noche podremos escuchar comparar y decidir entre todas las personas que aspiran a la presidencia de la república en el debate del Tribunal Supremo de Elecciones el debate nacional por 13 Costa Rica Televisión y vía plataformas digitales del Tribunal Supremo de Elecciones no lo olvide el voto es la llave democrática para abrir nuevas oportunidades este 6 de febrero estará en sus manos el Tribunal Supremo de Elecciones lo garantiza 8, 7, 39 porque hoy empezamos más temprano 7, 41 ya en épocas de tanto desapego partidario y tanta incertidumbre política los debates son una de las herramientas que tenemos los electores para definir nuestra decisión desde el pasado domingo el Tribunal Supremo de Elecciones organiza los debates con las personas aspirantes a la presidencia de la república vemos un breve resumen de los que se han realizado hasta anoche y luego venimos con nuestro foro de miércoles esta semana gracias a la convocatoria del Tribunal Supremo de Elecciones el país tuvo la oportunidad de escuchar las ideas evaluar el desempeño y la calidad de las propuestas de todas las personas que aspiran a gobernar Costa Rica a partir del próximo 8 de mayo la extensa lista de candidatos y candidatas a la presidencia obligó al Tribunal Supremo de Elecciones a fraccionar el debate en cuatro grupos de candidatos que respondieron preguntas y debatieron entre el pasado domingo y hoy miércoles los tres debates que vimos hasta ahora se caracterizaron por una marcada tendencia de los candidatos y candidatas a ofrecer diagnósticos y expresiones de apoyo o condena a determinados temas más que a la exposición de propuestas o soluciones concretas a los temas y por evitar las definiciones y la confrontación con sus contendientes en los debates los y las candidatas eludieron en muchos casos definir con claridad cómo llevarían a cabo sus propuestas para combatir el narcotráfico y la corrupción y centraron sus respuestas en condenar fenómenos como la venta de drogas o la corrupción sin articular una política específica sobre cómo combatirlas creo que es evidente que el brazo del crimen organizado se ha extendido ha tocado lamentablemente ha tocado las fibras de los poderes de la república y eso se convierte en un peligro no solamente para la credibilidad de los costarricenses hacia los políticos sino para la institucionalidad para la misma democracia y eso tenemos que atacarlo de forma directa y estamos determinados a hacerlo creo que algo muy importante tiene que ver con lo que hemos venido planteando en estos meses y es la digitalización de los procesos un gobierno digital es un gobierno que cierra las puertas a la corrupción Costa Rica tiene que de inmediato implementar una gestión aduanera totalmente distinta mucho más transparente donde tengamos escáner en todos los puestos aduaneros de que lo que entra y lo que salga sepamos que lo que ahí va pero también necesitamos hacer reformas en leyes y la ley de extinción de dominio tiene que ir en Costa Rica no puede ser que haya personas aquí que aparezcan con capitales enormes sin poder explicar de donde los obtuvieron el segmento dedicado a ideas o propuestas para eliminar el rezago y la brecha educativa también estuvo dominado por la cita de datos diagnósticos y críticas al estado actual de la educación más que a la formulación de propuestas sobre cómo mejorarla tenemos que reconocer que el estado como educador fracasó no se trata de la pandemia el apagón educativo implica mucho mucho tiempo atrás en el fracaso de su función no se trata únicamente de sacar a Garnier y su pandilla del Consejo Superior de Educación que hay que hacer porque han sido unos irresponsables estamos con una agenda contra cultura estamos enseñando antivalores estamos con pornografía es hora de retomar ese gran presupuesto nunca le habíamos dado tanta plata al estado y nunca lo había hecho tan pero tan mal nosotros en Fuerza Nacional estamos de acuerdo en la posición del Estado Nacional en crear un acuerdo nacional para la educación que es urgente es una emergencia y cuando se habla y hablamos nosotros de este acuerdo nacional es que todos los sectores estén involucrados en resolver este problema en este rezago que tiene cuatro años y quizás más y que con la pandemia se vino a descubrir aún más que no se estaba haciendo bien el trabajo en el ámbito de la educación y en estas dos administraciones del PAC ha quedado al descubierto que ha sido una tragedia la educación costalicense sobre propuestas para cerrar la brecha digital que margina a los estudiantes que no tienen acceso a internet de calidad o carecen de equipos para conectarse a sus lecciones estas fueron algunas de las respuestas gran parte de la falta de conectividad en el país obedece a la falta de liderazgo porque teniendo la institucionalidad teniendo el marco legal y teniendo los recursos en Fonatel no es admisible que el país no esté conectado en su totalidad debo insistir que el problema en Costa Rica son las crisis de ideas y la crisis de voluntad política que es lo que ha llevado al retraso del desarrollo de este país el dinero está ya lo hemos mencionado ya ustedes saben donde está y puede haber más si la conducción de los recursos públicos se llevara con honorabilidad sin desperdicios sin fugas y sin robos en el tercer debate se les consultó sobre la sostenibilidad del régimen de invalidez vejez y muerte y estas fueron algunas de las respuestas que se obtuvieron yo pienso que necesitamos reforzar el país tiene el régimen de pensiones complementarias que va a ayudar se puede buscar sistemas de pensión voluntaria de gente que voluntariamente diga yo pongo para reforzar mi pensión algo más pero también estoy pensando que con la titularización de las riquezas minerales poder sacar una buena tajada de ahí para meterle un refuerzo al régimen de pensiones me parece que el ser humano tiene derecho a gozar de un retiro contribuyamos con 10 coloncitos por cerveza para el fondo de invalidez perdón del régimen no contributivo de la caja del seguro social en algunos minutos por canal 13 tendremos la cuarta fecha de debates con los candidatos y candidatas presidenciales para que los ciudadanos puedan comparar las ideas propuestas y el carácter que demuestren quienes aspiran a gobernar Costa Rica a partir de mayo del 2022 esta noche Gustavo Araya y esta servidora tenemos el gusto de presentarles en el sede de suma electoral a Rosario Rosales politólogo muy conocido por supuesto y a don Mario Quirós estratega y analista que nos van a ayudar a dimensionar esta subi generis campaña electoral muy buenas noches a ambos muchas gracias por acompañarnos Rosai ¿qué lectura se puede hacer de primera entrada a esta campaña? ¿cuál es la dificultad si es que ello se observa así por parte de tu análisis de los equipos para digamos darle tracción a una campaña que tenga un poco más de contenidos y menos de chascarrillos por dónde es que se puede darle lectura a tres semanas de la elección? Buenas noches Sí, buenas noches nosotros en el Observatorio de la Política Nacional hemos observado básicamente tres grandes tendencias la primera es que se ha consolidado ese cambio significativo de las campañas desde los medios tradicionales hacia las redes sociales y es un cambio que no solamente se da en este país sino que ya se observa como tendencia en la inmensa mayoría de las democracias electorales desde principios de la década del 2010 eso hace una segunda tendencia que la inversión de dinero se enfoque fundamentalmente hacia ellas y el caso costarricense lo estamos viendo con absoluta claridad básicamente sólo tres personas candidatas del PLN del PUSC y de Nueva República han invertido considerablemente en los medios tradicionales el resto y también ellos lo han invertido los escasos recursos en las redes sociales y quizás un aspecto negativo de esto que hay que resaltar es que esa inversión se ha dado fundamentalmente en personas que trabajen con y sobre las redes sociales algunos le llamarán una inversión en trones por ejemplo o perfiles falsos que rápidamente se evidencian a partir de por ejemplo la data la fecha en que se inicia ese perfil y o la ausencia de publicaciones de quien hace ese o quien posee ese perfil lo otro evidentemente ya se ha discutido es la lamentable priorización de la atención ciudadana y de la opinión pública hacia lo negativo con respecto a o sobre las propuestas con respecto a los principales problemas nacionales que tiene este país eso da como resultado un empobrecimiento del debate público eso da como resultado un desestímulo al fomento de una educación cívica participativa una cultura política participativa y aunque tenemos por supuesto alguna atención puesta sobre los debates que ha organizado el Tribunal Supremo de Elecciones y los que se vienen lo cierto es que las reacciones que hemos observado en el OVNA como tendencias fundamentalmente en las últimas semanas y a partir fundamentalmente del domingo es la absoluta casi que mayoría de opiniones sobre los aspectos cómicos que se visualizaron las metidas de pata llamaríamos un buen tico en esos días y el mejor ejemplo es que desde hace dos días la principal tendencia en Facebook es la burla y la sorna que ha generado una reacción de una de las personas candidatas sobre sus eventuales contradicciones de modo que todo esto a mi juicio a pesar de que ha habido un aumento significativo de la oferta electoral partidaria no se corresponde con el aumento del interés de la ciudadanía en la democracia electoral y evidentemente estamos frente a una campaña que se está dirimiendo para cerrar lo comento así en redes sociales donde el debate sobre los aspectos que consideraríamos racionales a la hora de emitir el voto sea menos valorado y evidentemente la emoción la ilusión y la pasión es lo que está moviendo fundamentalmente a la ciudadanía a interesarse o no a mantenerse con la intención de votar o no el próximo 6 de febrero don Mario Quiroz usted tiene mucha experiencia y considerando la argumentación que nos hace Rosario Rosales quiero preguntarle es el electorado el que debe demandar digamos profundidad seriedad en los temas son los medios son los equipos de campaña porque estamos llevando esto al digamos a la caricatura del meme del chascarrillo como decíamos de la metida de patas de cada día y tenemos esta campaña que da grima muy buenas noches yo creo que si evidentemente todos esos comentarios son ciertos yo creo que hay un una transversalidad en un error que están cometiendo todas las campañas y es que si uno nota el mensaje de todas las campañas es el candidato no hay profundidad de las propuestas y eso cuando el centro es el candidato y no la gente hace que la campaña se vuelva también sobre lo bueno y lo malo del candidato pero no existe ninguna diferenciación realmente de las campañas desde un punto de vista de comunicación el otro día venía por por una calle y me topé cuatro vallas seguidas de distintas candidaturas y lo que pensaba es plata votada porque exactamente la gente lo que va a ver es cuatro caras con un eslogan bonito cada una pero no pasa de ahí y en redes sociales que lo tocaba Rodzay de la verdad es que ahora ustedes dieron dos ejemplos en que no se está entendiendo el medio por ejemplo tiktok que ha sido permite una conversación más informal pero eso no significa que se tenga que caer como dicen ustedes en la caricaturalización siento que que de nuevo el problema viene que las candidaturas están definiendo sus campañas no sobre la gente y sobre lo que la gente está demandando sino sobre lo que el candidato quiere ofrecer entonces es una política más de oferta que de demanda y creo que ahí está el problema esencial precisamente hablando sobre este tema quisiera preguntarle al doctor Rosales hay una pauperización que hay una crisis que es evidente en los partidos políticos en los partidos políticos tanto los que podríamos llamar tradicionales como los nuevas agrupaciones los partidos nuevos los partidos de reciente formación en donde se está observando por ejemplo que no hay planteamientos programáticos digamos que puedan ser orgánicos que sean compartidos no solamente por el candidato y sus vicepresidencias sino por todo el cuerpo de este partido político o los partidos políticos pero por otro lado tampoco hay formación de cuadros o sea lo que tenemos es casi que una fragmentación de cuadros anteriores presentes en otras fuerzas políticas que se reciclan a sí mismos o que han estado digamos a partir de experiencias digamos que son coyunturales y finalmente ninguno tiene raigambre o por lo menos relación profunda con diferentes sectores sociales con movimientos sindicales solidaristas empresariales ni demás de manera tal que pueda fluir digamos una conexión más cercana con los partidos políticos esto se ve reflejado de alguna manera en esa no diferenciación entre partidos estamos hablando de que todos los partidos políticos sin diferencia si son tradicionales o nuevos están en esta pauperización no sé si nos equivocamos no yo coincido plenamente con ese diagnóstico ese análisis que usted hace Gustavo pero tenemos que recordar que esto no se da por generación espontánea o es un acontecimiento único en el país y de estas fechas claramente vivimos la época de la democracia electoral apostando a o sustentada casi que exclusivamente en el marketing político en la comunicación inmediata de un producto que se quiere como se dijo en algún momento también por algún estratega vender como si fuera una Coca-Cola por una parte y por otra parte en efecto estamos en una transformación sustantiva de la política de la política en democracia en particular y de la política democrática electoral todavía con mayor especificidad donde todos los partidos políticos utilizando una categorización de un par de politólogos norteamericanos son los llamados catch-all parties partidos atrapa-todos ubicados en el ámbito exclusivamente electoral y fuera de las elecciones son absolutamente intrascendentes absolutamente irrelevantes para no sólo proponer soluciones a los problemas que la mayoría de las ciudadanas de las personas ciudadanas proponen sino también para ofrecer una visión país no estoy diciendo con esto que tengamos una visión romántica de pura añoranza con los viejos tiempos esos tiempos que usted y yo Gustavo vivimos formándonos como cuadros de algún partido político en algún lugar donde se nos fomentaba la formación ideológica y programática esos tiempos probablemente ya no vuelvan hay que entender el siglo de los tiempos contemporáneos que está marcado justamente por estas dos características que usted menciona hoy la inmensa mayoría de los partidos políticos se venden como productos de mercado y la inmensa mayoría de los partidos políticos en Costa Rica y en las democracias electorales más importantes incluso la más consolidada del planeta también son partidos políticos donde las funciones sociales más allá de las institucionales y la propuesta de soluciones específicas a los problemas más relevantes de la ciudadanía pasan un segundo plano porque todo absolutamente todo se apuesta al gran negocio de las elecciones Don Mario usted decía en ese momento que los partidos políticos también bueno las personas que están detrás de estas estrategias parecieran no reconocer digamos el lenguaje de los medios o por lo menos no reconocer las diferentes plataformas que existen actualmente esta sintomatología viene acompañada también digamos no solamente del mal uso de los medios sino también pareciera que de espacios comunes hay poca diferenciación entre los diferentes partidos políticos hay una búsqueda pareciera que incesante de ver cuál es el tema que de fuera o de dentro de los partidos podría ser el que polarice y por lo tanto defina esas candidaturas pero no se ven posibilidades como que esto fuera precisamente una creación interna o sea no va a haber un tema que por diseño de una estrategia dentro de un partido logre ubicarse efectivamente en un primer lugar pareciera que las estrategias no lo están logrando así es yo creo que una de las razones primero es que el tema es el candidato segundo creo que por un tema de estrategia todo mundo hasta diciembre se estuvo cuidando antes de la tregua de no salir muy maltrecho y ver cómo arrancaban enero el problema que yo veo es que ya nos comimos semana y media de enero yo no he visto de las campañas nada diferente ahora me llamó la atención el dato que ustedes daban y si uno nos faltan 25 días para las elecciones de aquí de hoy en 8 días que ustedes estén en el próximo sumo electoral si uno le quita la tregua ya vamos a estar a 15 días exactos de las elecciones tiempo efectivo ¿verdad? ¿y qué va a pasar de aquí a allá? porque es un condicionante vienen encuestas nuevas empezarán los debates con un formato más reducido en el sentido de que van menos candidatos esas encuestas van a obligar a las campañas a reaccionar en uno o en otro sentido porque eso les producirá condicionantes uno de mensaje pero dos también de recursos la recolección de recursos y posibilidades también se los se van a reducir o ampliar para muchos y ya como que el embudo se va a ir cerrando pero efectivamente hasta el día de hoy lo que hemos visto de las campañas ha sido poco y reitero el único mensaje que vemos es el mensaje de la política de la oferta del candidato pero no de la demanda ciudadana y eso eso para mí veremos a ver qué pasa yo creo que la semana entrante después de que salga el CIEP después de que salgan una serie de investigaciones que van a salir publicadas va a ser una semana que puede ser un punto de inflexión en la elección porque recordemos que también el nivel de indecisos como lo vimos ahora es alto los he escuchado a los tres con mucha atención y quisiera hacer este planteamiento para los minutos que nos quedan que no son todos los que quisiéramos tenemos que tener los electores las expectativas muy aterrizadas entendiendo como claramente lo dijo don Gustavo Román en la entrevista con Ernesto y Álvaro que no es el COVID el determinante del entusiasmo o no de la elección ¿verdad? no es Omicron el que va a determinar esto sino la campaña misma y las condiciones en las que llegamos a una elección donde necesitamos tomar una decisión porque tenemos que tomarla eso es lo que sucede en la democracia pero donde evidentemente ni hay entusiasmo ni hay brújula para llevar adelante una campaña más certera y por lo tanto debemos tener las expectativas muy aterrizadas esto es lo que hay estos son los candidatos estas son las estrategias estas son las propuestas del mensaje publicitario poco va a cambiar y aún así tenemos que ir a decidir así es Wilma debemos recordar que no hay ninguna democracia funcional históricamente observable hasta la fecha prescindiendo de partidos políticos y de elecciones eso es así y no es una posición moral o ética exclusivamente es un dato empírico aquellas países o pseudo democracias que han apostado por sustituir los partidos políticos e incluso tocar de mala manera los procesos electorales son los países que irremediablemente han transitado hacia regímenes no democráticos sean autoritarismos o sean totalitarismos eso es lo que tenemos y hasta la fecha no se ha encontrado una fórmula que sirva como sucedánea ni a las elecciones en primer lugar y en segunda instancia a los partidos políticos cuando ellos desaparecen lo que emerge es el reino de la personalización absoluta de la política es la emergencia de los caudillos políticos es la emergencia de los falsos mesías diríamos en una analogía teológica de modo tal que en efecto las expectativas que podemos tener y quizás voy a decir las expectativas usted lo menciona Vilma dice que hay que bajar los pies y tenerlos muy arraigados en la tierra y no elevar demasiado las expectativas me parece que eso es un llamado responsable a la persona ciudadana pero quizás es todavía más importante el recordatorio de que en política nadie nos salvamos todas las decisiones que se toman desde el sistema político hacia la ciudadanía por más problemática que hoy sea la relación entre ciudadanos e instancias de representación formal es absolutamente indispensable que nos involucremos y la manera en como ha encontrado la democracia electoral que es más digamoslo así positiva el involucramiento ciudadano en los asuntos públicos en primera instancia no exclusivamente es a través de los procesos electorales de modo que yo no quiero hacer un llamado exclusivamente otra vez ético y moral sino que se trata de una responsabilidad en términos de la evidencia histórica y empírica que hoy tenemos en la medida en que participemos menos en la medida en que nos involucremos menos en los asuntos dirían los griegos de la polis de los asuntos que nos competen a todos estamos cediendo espacio y estamos cediendo espacio que va a ser ocupado probablemente por las personas que nosotros menos queremos que los ocupen de modo que hay que votar irremediablemente hay que escoger y esa es la oferta que tenemos en este momento Mario vos que tenés muy precisos los datos será un acto de madurez del elector potencial costarricense que hayan dos millones de indecisos pero una significativa cantidad de personas diciendo que están determinadas a ir a votar aun cuando no saben por quién es algo así como la claridad de que vamos a llegar al 6 de febrero a tomar una decisión independientemente de que no estemos entusiasmados y felices con el cuadro que tenemos yo sigo teniendo expectativas muy bajas de la oferta que vamos a ver de parte de los partidos creo que veremos a partir de la próxima semana ajustes menores pero incluso creo que esos ajustes me olfateo que no van a ser en positivo en las campañas y no van a atender más a los ataques de lo que sí tengo buenas expectativas porque así me lo ha demostrado las dos últimas elecciones es que el votante costarricense contrario a lo que piensan las campañas que tiran un mensaje de piense mucho su voto el votante costarricense piensa su voto tal vez no con la lógica que le gustan los partidos pero yo sigo teniendo una enorme fe en que el costarricense tiene una madurez y tiene una lógica política que es muy distinta de nuevo a la lógica electoral pura con que se manejan o de mercadeo político como bien decía Rosay pero de eso sí tengo buenas expectativas y creo que el costarricense tiene una cultura y una madurez política como votante que a mí me da bastante confianza eso eso es alentador escucharlo Gustavo me gustaría escuchar tu tu redondeo del tema porque nos quedan pocos minutos yo soy un poquito menos probablemente menos optimista que don Mario me parece que durante años ha habido toda una especie de ideología o de gestación de un proceso ideológico que ha venido en detrimento del ejercicio de lo político de lo público hay ataques de manera permanente y esto no lo ve en redes sociales casi que permanentemente contra el Estado contra la democracia quienes deciden que de alguna manera no hay arreglo y por lo tanto no participo o para qué participar etcétera durante el 2018 publicó el Estado de la Nación con base también en unos estudios del Centro de Investigación y Estudios Políticos que demostraba que conforme se adhieren cohortes nuevas de votantes en el país es digamos hay menor participación relativa de estas personas cada vez que se adhiera una nueva decía el Tribunal Supremo de Elecciones creo que fue para el cierre de octubre pasado el 6 de octubre pasado que había aproximadamente 123 mil personas si mal no recuerdo el dato que ni siquiera habían ido a recoger su cédula nueva o sea nuevas personas votantes que ni siquiera habían ido a recoger su cédula esto me preocupa porque no solamente son los nuevos votantes los que se los que se restringe a sí mismos la participación sino que son los votantes digamos de mayor edad y por otro lado me parece que la oferta política precisamente carece de una lectura adecuada de estos de este nuevo de este nuevo electorado y apuesta a mecanismos anteriores a mecanismos viejos a mecanismos ya desgastados y que efectivamente lo que hacen es desincentivar el voto yo sí creo que podríamos estar ante un escenario en el que el obsesionismo en Costa Rica se puede incrementar nos quedan dos minutos y no quiero dejar a nuestros invitados sin decir una última palabra 30 segundos al menos Rosai y Mario gracias por haber estado con nosotros Rosai es un placer siempre estar con todas y todos ustedes este proceso electoral me parece es ejemplificante en sentidos que nosotros no quisiéramos que lo fuera una depreciación utilizando la misma analogía de oferta y demanda una depreciación de la política democrática electoral lamentablemente un desinterés de parte fundamentalmente de eso que llamamos la clase política o los actores políticos más importantes por promover una cultura cívica participativa enfocarse en los asuntos estructurales en los principales problemas del país eso ha quedado en un segundo plano hoy las elecciones son básicamente lo dije y quizás no lo desarrollé por razones de tiempo obviamente son básicamente un gran negocio para pocas personas pero eso no nos debería de algún modo desestimular a que participemos todo lo contrario lo que está en nuestras manos no solamente es el futuro sino también gran parte del pasado y del presente de la democracia costarricense de modo que tal yo esperaría que hubiese y ese es mi deseo aunque también soy escéptico como Gustavo de una mayor participación en los procesos electorales ya veremos ya veremos ojalá que podamos volver a conversar con ustedes Mario muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias yo sin sin querer porque estoy en mucho de acuerdo con Gustavo y Rodzay con Gustavo tengo algunas diferencias que hemos venido conversando pero voy a ponerle tal vez la nota optimista sin querer pecar de ser el optimista pero mientras en Nicaragua vivieron unas elecciones con un solo candidato aquí tenemos con todos los defectos que pueda tener nuestro sistema mucho para escoger tenemos mucho para escoger tenemos prensa que tiene libertad así que yo sí creo que tal vez hago un llamado a que también valoremos como ciudadanos me encanta todas las cosas buenas que todavía esta democracia con todos los defectos que tenemos nos ofrece Mario muchas gracias de verdad yo me apunto del lado de Mario Quirós a nombre de nuestro director Ernesto Rivera de Álvaro Murillo les damos las gracias nos vemos el miércoles quédense aquí en Canal 13 viene debate del Tribunal Supremo de Elecciones buenas noches